Hola, mi nombre es Manuel Arango, tengo 16 años, soy extremo, llegué a la cantera hace 4 años, soy de Palmira y estoy muy contento, muy orgulloso de lo que he logrado hasta ahora, del crecimiento que he tenido y le doy gracias a Dios y a la vida por esta linda oportunidad que tengo. Estoy contento por esta convocatoria del primer equipo, le doy gracias a Dios y a la vida, a mi familia por siempre apoyarme y no tengo palabras de verdad para explicar esto que siento. Estoy contento, contento porque puedo aportarle al equipo, al equipo que me dio crecer, que me dio la oportunidad desde chico y voy a tratar de ayudar al equipo en lo que más pueda.